Mi queridos hermanos, espero de que se han gozado de la palabra de esta mañana. Ahora quiero insistirles en la importancia de que ustedes le den like al video y se suscriban también al canal de nuestra iglesia. Eso va a permitir que nosotros podamos hacer un mejor trabajo, ya que YouTube facilita una vez las personas, hay un buen número de suscriptores, un buen número de likes. Entonces eso facilita nuevas herramientas de parte de YouTube para poder seguir la transmisión. Pueden ustedes también hermanos compartir el enlace con aquellos hermanos que quizás no se enteraron a tiempo. Compartan el enlace, yo lo estaré enviando también a través de WhatsApp y de nuestra página en el muro de Facebook. Estaré compartiendo también el enlace, pero pues es importante de que ustedes lo compartan con conocidos, lo compartan con otros hermanos. Y de esta manera hacerlo pues, bueno, compartir la palabra del Señor en esto. Así que que Dios me los bendiga hermanos, cuídense mucho, debemos estar en oración y confiados en el Señor.